La compañía Neptune presenta en este CES 2014 el Pine, es un reloj inteligente que a diferencia de los que han presentado otras marcas no necesita de otro dispositivo para funcionar, no necesita un teléfono inteligente, un tablet para comunicarse, sino que en su interior están todos los componentes y todas las características esenciales para que funcione de manera independiente. ¿Cómo logra esto? Gracias al sistema operativo Android y a otras características. Tiene un sistema operativo Android 4.1 que le permite acceder a todas las aplicaciones de la Play Store y a muchas otras. Si vemos acá este menú, pues tiene juegos, tiene navegador, tiene la propia cámara, tiene calculadora y las demás aplicaciones que uno podría tener acá en un teléfono inteligente. En un teléfono inteligente pero del tamaño de un reloj, un reloj un poco más grande, que de esta pulsera pues se puede desacoplar y llevarlo en otro lado. Algo interesante son sus dos cámaras, tiene una cámara frontal de VGA, de calidad VGA y una cámara posterior de 5 megapíxeles. Está en dos capacidades de almacenamiento, no mentiras, en varias capacidades de almacenamiento, según dice acá la hoja de datos, 8, 16, 32 y 64 gigas. Pero los precios que nos dieron acá son para dos capacidades que están de 16 y 32 gigas. Rondan los 350 dólares y ya está disponible en el mercado. Puede también tener la posibilidad de conectarse a redes GSM, a redes celulares para acceder a todo su contenido. Podemos ver toda la función de teléfono. Obviamente podemos conectarlo gracias a que tiene tecnología Bluetooth y a manos libres. También tiene conectividad Wi-Fi. Para conectarlo a redes inalámbricas y que podamos acceder a todo el contenido sin depender de una red celular. USB 2.0 Para conectarlo a computadores. Es una ranura para tarjetas de memoria. Y algo bien importante es la tecnología NFC, Near Field Communication, para comunicarse con otros dispositivos y compartir información. Entonces, pues, es el teléfono de la compañía Neptune. Y lo han promocionado como el único dispositivo de estos relojes inteligentes que no necesita otro aparato para funcionar.